Hola defensores, se acaba de cumplir un mes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio y en la defensa fuimos en búsqueda de la percepción ciudadana para ver qué tanto conocen sobre el avance de la investigación Ahí no tengo idea, no tengo idea de eso La verdad es que no tengo idea de eso, no tengo idea No tengo idea, solo sé que estaban pidiendo audios de los coidearios de él, pero es todo lo que es al respecto, no tengo idea de cómo ha avanzado Bien queridos amigos televidentes, desde mi punto de vista como ciudadano no se transmite el verdadero estatus de la investigación como tal de este acontecimiento Algo que da mucho que desear a nivel de las instituciones que tienen injerencia en este tema ¿Sabes si hay algún detenido? No, no tengo ningún conocimiento como tal Por lo que he visto en las noticias, siguen investigando, hay creo que dos abogados hoy por hoy en el tema de la defensa de Fernando Villavicencio Uno que vi que tiene una parte de la familia y otro que la mamá está también viendo ese tema ilegal Pues no sé si hay algún detenido No, hasta la fecha no, solo conozco que están buscando entre su entorno íntimo, su círculo íntimo, investigando el tema de celulares y eso de ahí No, nada, no dicen nada, y es el caso más práctico que no van a decir nada como todos los otros casos que han dicho No, no conozco, no conozco ¿Sabes si hay algún detenido? No La verdad que no conozco nada, porque veo que dicen y dicen, pero no veo nada, nada en concreto Como vieron defensores, la ciudadanía no conoce mucho sobre este tema ¿Será que las autoridades han hecho una buena investigación o que la ciudadanía no se ha informado bien? Quédate en la defensa Quédate en la defensa